Yeah, Paisa seca, con aroma nena, ya no queda casa, esto es Kimping, conectando al jefiras Paisa seca, con aroma nena, como Kiss Me, ya no queda casa, ni cheerleaders, solo has y el swag de Scott y Pink Peliza tuan como si a mi me importara, tengo la maleta preparada para un tour en casa Por si las moscas y de mi dependiera, tus perros son Scooby, los míos con bandana Esto sin colegas, una mierda que no vale nada, pagando el pato como primos, ya lo sabes mamá He vuelto a casa como siempre, sano y salvo, estoy tirando a ver que pasa si sacamos algo Te echo de menos como nunca, como siempre, en la distancia nadie arropa, nadie quiere Si yo entro, van conmigo, es el contrato, tu vida es como en Breaking Bad Quiero un banana, especificarme un blunt así, rollito Kimping, bitch, disimulando Estás offside, mi frente, prime time, buen rollito como Redman, don't cry He firmado esa multa, el pupitre cariño, he salido a por tabaco y volveré como anillo a Chicago Fuck them, fuck James, fuck todo hermano, estoy flipando con historias Illuminati Estoy en el pueblín con dos aprendices, everywhere we move como Sameless Antes conocidos como Prince, puta Act un blunt así, rollito Kimping, con aroma nena como Kiss Me Ya no queda cast ni cheerleaders, solo has y el swag de Scott y Pippen Act un blunt así, rollito Kimping, con aroma nena como Kiss Me Ya no queda cast ni cheerleaders, solo has y el swag de Scott y Pippen Esta calle es nuestra, pone rest in peace, esos rappers fula como hermanos Grimm Vigilados como ratas, somos ratas, y rodarán cabezas como en Francia La ignorancia es atrevida, ya lo ves, Picasso, Libra, Suburbios, Chanel No sentimos más London que Spain, no sentimos Dream Team, no Fakes Nadie corre más que Jamaica, nadie ha dado tanto por nada Estamos son como putas en rotondas, como moros contra polis en Torrevieja Todos los caminos van a Roma, y recogimos a la chica de la curva Autoflorecientes o por esquejes, sobrados como Nas machacando a Jaycee No entienden ni media pero van de origi, pidiendo asilo como Assange Caminando modo yonki, blues de Kimping, te la juré como el Islam No hay champán francés, solo pavones, en horas bajas como tu Blackberry Conecto con el sur como Tony Jerry, act un blunt así, rollito Kimping Hazte un blunt así, rollito Kimping, con aroma nena como Kiss Me Ya no queda Kass ni Cheerleaders, solo Hass y el Swag de Scott y Pippen Hazte un blunt así, rollito Kimping, con aroma nena como Kiss Me Ya no queda Kass ni Cheerleaders, solo Hass y el Swag de Scott y Pippen ¡Skoti Pippen!